Hay que tener en cuenta esto, la pandemia nos ha tomado al mundo, nos ha tomado y ha desnudado todo lo que ha sido el sistema de salud, lo ha desnudado completamente y ahí hemos podido ver todas las necesidades que tienen los sistemas de salud. Dentro de ese contexto y de acuerdo a la situación económica también nos tenemos que olvidar es que estamos trabajando para poder dar respuesta. Ahora se viene el Día de la Madre, que es todo complejo, digamos, es algo complejo en términos de que la gente quiere salir, ya estamos cansados con tanta pandemia, pero hay que entender también que hay que cuidarse, que hay que usar el barbijo, que hay que usar el tema del lavado de manos, el uso del alcohol en gel y fundamentalmente el distanciamiento social. Cuando digo distanciamiento social hay que tratar de no juntarse, hay que tratar de estar lo más cercano posible a la casa, al hogar, no salir y exponerse, porque el virus lo transporta el ser humano. Entonces, al estar en contacto con otros seres humanos es allí donde produce el contagio con las consecuencias que tenemos. Yo creo que hasta que se invente la vacuna o están todas en fase de experimentación y lo mismo el tema de la medicación. Hasta que se cristalice algo concreto con respecto al COVID, vamos a tener que cuidarnos con lo que tenemos, es decir, el aislamiento social y todas las medidas que corresponden a la limpieza y la no propagación del virus. Así que pido, por favor, ahora que se acercan las fechas del Día de la Madre y los días comerciales que quedan, por favor, quedarse en casa, no exponerse y tratar de tener los recaudos correspondientes. Yo creo que las decisiones que están tomadas dentro del COE, es decir, del Comité de Emergencia, son absolutamente acertadas en términos epidemiológicos. Recordemos que ninguna decisión se toma al azar. Acá hay un análisis epidemiológico que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y las decisiones que se tomen no solo se las consulta a los especialistas, sino también hay que ver un contexto, ¿no es cierto?, social y del momento de la pandemia. Es decir, queremos evitar más contagios y queremos evitar la mortalidad que últimamente está yendo en ascenso. Si nosotros hacemos una proyección, eso podría complicarse justamente por esto del Día de la Madre, que es como que se promueve la reunión en las familias y todo el tema comercial también, que es como complicado. Entonces, yo creo que hay un estudio epidemiológico y fundamentalmente la decisión del gobernador de poder restringir estas cuestiones, tienen que ver mucho con la seguridad de la gente y con mantener niveles de salud. Yo creo que son correctas. Yo he estado en el COX, he estado en el COER, he visto el funcionamiento de eso y nada es al azar. Todo está muy estudiado y está muy correctamente fundamentado. Hay que hacer caso a las decisiones que tomamos con respecto a las resoluciones del COE, que son en bien de la comunidad y, por supuesto, esto se ve a largo plazo. Gracias.